Muy desequilibrante arriba, ¿no? Cristal, Cristal. No, Alianza también. Alianza también, y sobre todo en la segunda mitad. Creo que Sporting-Grizal es mucho más desequilibrante que Alianza-Lima arriba. Que pasa que Cristal es rápido. Se asocia más, genera más, llega más. Pero a mí me parece que Alianza-Lima es un equipo que tiene mayor equilibrio en todas sus líneas. Porque Sporting-Grizal tiene muchas, muchas deficiencias en la defensa. Le han hecho muchos goles a Sporting-Grizal. Claro, Cristal te puede anotar seis goles y puede recibir tres. Ojo, y es un equipo que hace la diferencia también con los cambios. Hover puede ser una diferencia en el segundo tiempo con un cambio. Y Alianza tiene a Arley y tiene a Jefferson también. Son dos maneras diferentes de jugar al fútbol. Sporting-Grizal tiene más la posesión de la pelota. Alianza-Lima juega más al contraataque y es más efectivo. Las ocasiones que tiene las mete. Alianza no le afecta tanto que el rival tenga la... O sea, lo cede, digamos, ¿no? Le cede el balón al rival y es un equipo efectivo. No, y eso es lo que podemos ver, ¿no? Porque a diferencia de Sporting-Grizal le gusta tener la pelota y le gusta cuidarla. A ver, nos están diciendo que vamos a recordar la última final. Vamos a verlo. ¡Qué bonito que se ve el sol!